Estudiantes, esperando que estén súper bien, a continuación voy a dejar una pequeña cápsula sobre las áreas de la filosofía. ¿Esto para qué? Para que cuando empecemos a hablar de conceptualización un poquito más precisa, nos entiendan un poquito mejor. Vamos a partir con las primeras cuatro áreas más importantes de la filosofía, las principales, que son las que están acá arribita. Metafísica, ontología, epistemología, ética y lógica. Luego profundizaremos por una secundaria, o que fueron surgiendo después, y después pasaremos una pequeña mirada a otras áreas más contemporáneas de la filosofía. Partiendo por lo que es metafísica u ontología. La metafísica, como bien dice ahí, se ocupa de lo que se denomina filosofía primera, que es la que busca el origen, el significado, el principio de todas las cosas. ¿Ya? Como dice ahí, es la ciencia que se ocupa del ser en cuanto ser. Puede ser un poquito compleja esa frase, ahí la vamos a ir entendiendo un poquito, pero a lo que refiere es a la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que mueve a cada uno? ¿Ya? Lo inmaterial muchas veces se entenderá. Dichos estudios como el objeto de la ciencia o el saber supremo. Con el pasar del tiempo, la metafísica se fue dividiendo, ¿ya? Y se entiende en los conceptos de ontología y de teología racional. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque con el tiempo se fue entendiendo una mirada más espiritual del concepto metafísica, que es lo que se queda con la teología. Y un concepto más filosófico, que es el que se queda con la ontología. ¿Ya? Dejo aquí en rojo el marcado para que después lo comprendamos bien con el concepto, con el contenido que viene a continuación en la próxima semana. Que en la actualidad es una corriente a la pregunta por el ser, ¿es la ontología existencial o existencialismo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la próxima semana empezamos a mirar qué es el existencialismo. Para que entiendan que es una parte de la ontología, una parte de la pregunta por el ser, ¿ya? En el cual ya no nos vamos a preguntar solo por el ser de las cosas, sino también por la existencia, por ejemplo, del ser humano. La segunda área que vamos a mirar es la epistemología, ¿ya? Como bien dice ahí, episteme tiene el verdadero conocimiento, más científico, y luego se estudia. Episteme significa literalmente estudio del conocimiento. Conocimiento, como digo, mayormente científico. Es una rama de la filosofía que busca el fundamento, los límites, la metodología de cómo el ser humano conoce, cómo accedemos al conocimiento. Y, aunque tiene esas diferencias actuales, se vincula mucho con lo que se denomina filosofía de la ciencia. ¿Ya? Actualmente, la filosofía de la ciencia se prefiere tratar por separado porque tiene muchas vertientes, mucha significancia. ¿Ya? Sobre todo cuando nos metemos a analizar cómo trabaja cada una de las ciencias. ¿Ya? Filosofía de la ciencia, por ejemplo, de la física, filosofía de la biología, filosofía de las matemáticas, incluso. ¿Ya? Que son vertientes más contemporáneas, más nuevas. El tercer área de filosofía bien importante que surge desde la antigüedad es la ética. La ética es la parte de la filosofía que estudia el obrar del ser humano en cuanto a las normas y fines. Es decir, analiza si nuestras acciones son buenas o si nuestras acciones son malas. ¿Ya? Eso en un sentido muy, muy amplio. ¿Ya? En el fondo es la que limita, es la que limita previamente los elementos jurídicos, por ejemplo. Aquí se vincula mucho con lo que es la filosofía del derecho. Se vincula mucho también con la filosofía política, que está un poquito más abajo. ¿Ya? De por qué el ser humano actúa tan modo y cómo analizamos las acciones del ser humano. Y la moral, justamente. En cuarto lugar, aparece la lógica. El elemento que ya hemos visto bastante, sobre todo en los elementos de argumentación. Y es justamente un área de la filosofía como tal, que trabaja la ciencia formal. Subjeto de estudio son las condiciones en las que el razonamiento puede ser considerado válido mediante determinación de reglas de diferencia. Es bien, bien antigua, aparte de los primeros griegos, como se lo endelea, quien sistematiza la lógica, si bien Aristóteles mayor, después con el texto Organon. Y luego ya, en los siglos XIX y XX, empieza a tomar fuerza con un filósofo ligado a la ciencia, como Bob y Ofrege. ¿Ya? Y hoy día, la lógica está mucho más cercana a la matemática que a la filosofía como tal. ¿Ya? Y a la argumentación desde la filosofía y la lógica también. La filosofía del lenguaje y de la lógica. Una quinta área de la filosofía vendría a ser la estética. Estética que, como bien dice su palabra, se refiere a lo estético, a lo bello, a lo sublime. Y literalmente, desde el griego, significa sensación. O se refiere a la sensación. ¿Ya? La estética es un área de la filosofía bastante compleja. Que analiza la sensibilidad del ser humano y cómo éste se sorprende frente a la belleza, frente a lo sublime. Y cómo actúa frente a eso. ¿Ya? Es una filosofía, quizás, podríamos decir, mucho más subjetiva en el sentido de cómo entiende lo sublime, cómo entiende lo bello. ¿Ya? Pero sí tiene elementos objetivos, como por ejemplo, fenómenos que han dejado perplejo a la humanidad como tal. ¿Ya? ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos una belleza que desborda la racionalidad? Más o menos por la estética. Muchas veces se te van a confundir con lo que es filosofía del arte. Y no está mal que se confunda. Porque en el fondo son áreas que están bastante unidas y bastante cercanas. ¿Cuál es la diferencia que podrías decir de manera sencilla ahora? Es que la filosofía del arte se preocupa de las bellas artes. Se ocupa directamente del objeto que está catalogado previamente como arte. ¿Ya? Ahí también hay una gran discusión. O sea, ¿qué consideramos arte? ¿Es arte lo que está en un museo? ¿Es arte un grafiti o un mural que está puesto en la calle? ¿Es arte una intervención como la realizada por las tesis, este grupo activista? ¿O es arte, por ejemplo, el grupo The Light? Que es el grupo que hace un par de meses está poniendo mensajes con luz en el edificio telefónico de Santiago. Que, de hecho, ellos dicen que es arte. Y es una discusión bastante entretenida y bastante ácido que se puede hacer también. ¿Ya? Entonces ahí la relación entre estética y filosofía del arte es muy cercana. La sexta área que vamos a mirar es la antropología filosófica. Para el que no sepa qué significa antropología. Antropos viene de hombre y logos de estudio. Y literalmente significa estudio del hombre. Actualmente, depurando el lenguaje, estudio o tratado del ser humano. ¿Ya? Como la especie. En filosofía, la antropología remite a distintas teorías o interpretaciones de los filósofos. Que los filósofos han hecho al ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el lugar del ser humano en el mundo? ¿Qué puede conocer? ¿Qué puede saber? Es un concepto súper amplio del lugar del ser humano en el mundo. ¿Ya? Eso estudia la antropología filosófica. Entendiendo que está también la antropología normal, que es la que se llama antropología de campo. Que es la que básicamente estudia los vestigios del ser humano, la cultura. Y está muy ligada justamente a la historia, al mundo cultural, a la arqueología. ¿Ya? Entonces, sí tiene mucha relación con eso. En séptimo lugar, aparece la filosofía política. Como bien decía, está bastante vinculada con la ética. De hecho, en su libro de estudio aparecen muchas relaciones sobre la ética y la filosofía política. Lo que estudia la filosofía política es, básicamente, cuál es el mejor modo de organizar una sociedad. ¿Ya? ¿Por qué creemos que la democracia es el mejor sistema político? Y si lo es, ¿por qué? ¿Por qué surgen las dictaduras? ¿Por qué surgen los totalitarismos? ¿Por qué no nos podemos entender en cosas tan sencillas muchas veces? Todo eso estudia la filosofía política. ¿Por qué hay países que prefieren tener sistemas mucho más democráticos y países que prefieren darse sistemas mucho más autoritarios de gobierno? O sistemas más libertarios de gobierno. Todo eso se analiza en la filosofía política. ¿Ya? Analizando también, como dice aquí, las instituciones y los argumentos que fundan el poder político. Esas son, básicamente, las áreas más importantes y las que vamos a trabajar, no solo este año, sino que también el próximo año. Pero también, dejo aquí como un bonus, otros modos de acceder a la filosofía. Que son, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, que estamos vinculadas al uso que le da al ser humano al lenguaje, al uso lógico, a que se mezcla mucho con la lógica, con el tema de los conceptos, de por qué decir un concepto puede referir a dos cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía de la historia, que tiene que ver cómo el ser humano construye la historia y por qué ciertos elementos de la historia se dan relevancia y ciertos elementos quedan ocultos. La filosofía de la ciencia también es bien importante, bien contemporánea, toma fuerza desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy, y como decía antes, previamente tiene muchas vertientes, como filosofía de la física, biología, de la química y de las matemáticas. Básicamente estudia los fundamentos de por qué la ciencia es ciencia. Otra vez bastante interesante que podemos mirar más adelante es la filosofía de la mente, que está muy cercana a la psiquiatría, muy cercana a la psicología, y que busca justamente entender cómo nuestra mente funciona, ya, cómo nuestra mente funciona y cómo en el fondo va articulando el conocimiento, las sensaciones, la percepción, etcétera. También aparece la filosofía de la religión, que no es igual a la teología, porque la teología básicamente es un estudio de Dios, y su área de estudio es Dios. Entendamos a Dios como lo entendamos, como uno, como múltiple, como un agente etéreo, o como un agente físico concreto que puedo sentir o tocar. Ahora, la filosofía de la religión se sienta de estudio de por qué la cultura humana, por qué el ser humano busca la religión, y por qué interpreta distintos tipos de religión. Por qué culturas tan distintas tienen elementos tan comunes, quizás, en cuanto a la religión. Por qué esta necesidad del ser humano de creer en un mundo más allá después de la muerte, por ejemplo. O por qué no creen en un mundo después de la muerte. Todo eso lo trabaja en la filosofía de la religión y de las religiones. Y por último, el área que quiero resaltar, no con eso quiero decir que es la última área, hay muchas más, es la filosofía del derecho. Filosofía muy cercana a la política y a la ética, y a la historia también. Y a la historia también, y a la historia también.